¿Sabes, Andoni? Ser del Alavés es imposible de explicar. ¿Eres o no eres? Escucha. Dime, Aita. Lo que pasó el sábado, grábatelo a fuego. Porque ese es el Alavés. Nunca da un partido por perdido. Sea el Madrid o el Guijuelo, siempre sale a ganar. Ahora visualízalo en tu mente. Envío, un segundo, palo... ¡Gol! ¡Dilo Alavés sobre la bocina! ¡Gol!